Bienvenidos y bienvenidas al Valor de Aprender, que es este encuentro que nos une a cuatro centros de educación de adultos y que estamos contentos de facilitar desde el CAFI. Sabemos que habéis preparado este encuentro con muchísimo mimo y cariño y estamos deseando escucharos y ver lo que tenéis que compartir con nosotros. Nos gustaría en primer lugar conocer vuestras ciudades y vuestros centros, que nos contéis un poquito pues de primera mano cómo es San Esteban de Gormaz, cómo es Poliñá, cómo es Acoruña, cómo es la Val de Uixó. Después haremos un recorrido por tres preguntas que habéis preparado también para comentarnos, que es por qué y para qué asistís a vuestros centros, cuáles son los posibles obstáculos que encontráis y si lo recomendaríais o no a otras personas y cómo lo haríais. Así que nada, deseando escucharos y que nos contéis. Ayer decíamos que esto es un poco como Eurovisión, pero a nivel nacional y vamos a hacer un recorrido, un tour virtual por todas estas ciudades y con gente tan interesante como vosotros. De verdad, de verdad, muchísimas gracias por haber preparado este encuentro. Si os parece, comenzamos entonces nuestro tour con el Roura. No sé si estáis preparados, Gemma, os dé silencio. A ver, perfecto. Espera que os he enviado para que desactivéis el silencio. Ya está. No tenía, perdón. Nada. Lo tenía en silencio. Mira, Gemma, nada, no hay problema. Tú me avisas cuando quieres que comience a compartir. Sí, 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 sí. Empezamos ya. Lo único que estaba diciendo estaba haciendo todo un retrato meritorio de tu persona. De acuerdo, porque realmente agradecerte la parte logística porque tú has sido un puntal para unirnos y para poder estar realizando técnicamente este encuentro hoy, ya que sin ti esto sería muy complicado de hacerse. Por lo tanto, bueno, dicho los méritos que compartimos seguro todas las otras, pues explicar un poco, como dijimos ayer, un poquito, que nos vimos buena noche un ratito, que presentaríamos un poco quién tenemos aquí. La primera que hablará es Carmen, de acuerdo, que os explicará un poco Poliñá y la escuela, de acuerdo, y luego está Lola, que está a mi lado, que también nos explicará, Milagros, de acuerdo, y Luz. Pero las personas, cada una, y no su opinión, sino lo que hemos hecho es trabajar y debatido, de acuerdo, entre todos, cada punto, y son el altavoz del consenso de todas. Simplemente esto. O sea, que os dejo con Carmen, pues explique ya qué es Poliñá y qué hacemos en la escuela y cómo y… Y ya está. Bueno, buenos días. Le puedo hablar de Poliñá porque me vi que a Poliñá viví hace 50 años. Entonces, claro, eran pueblos pequeñitos, tenían poca edificación y en lo que sí se vivía de la agricultura y la ganadería, que es lo que había entonces. Luego, en el año… No puedo decirlo, no me acuerdo. Bueno, toda la industria de Barcelona, entonces tenía que salir porque estábamos ya al centro y vino por allá muchísima industria, de todo, de todo, talleres, postura, práctico, de todo. Y tenemos todo eso. Claro, ahora le puedo decir que tenemos ocho mil habitantes, ocho mil habitantes. Es un pobrecito que está muy cercinado en Barcelona y, bueno, como ya sabes, se llama Poliñá. Y ahora, pues, la verdad, no nos podemos dejar porque tenemos de dos. Tenemos Fabrión, tenemos Partido del Campo de Furro, tenemos el Roura, tenemos la biblioteca, tenemos los colegios muy, 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 muy guapos. Y, en fin, farmacia, médico, todo esto, claro, no ha tenido la ingeniería, pero ha tenido todos los servicios. Y estamos muy contentas de vivir en Poliñá. ¿Y la escuela perniva y qué pasa? Nada, nada. Bueno, a la escuela vengo muy contenta, porque aunque sabía leer y escribir, claro, otras cosas más difíciles, como ha salido luego, la verdad, yo no lo sabía. Estoy aprendiendo y estoy muy agradecida. Y la profesora, ¿qué te voy a decir? ¿Y qué más cosas se hacen en el centro de todo, no? ¿Informática? Ah, en el centro de Roura, pues, hay informática, hay inglés, hay nosotros los adultos y... Pruebas de acceso. Eso, pruebas de acceso, y los críos también, ya pasa su cura, ¿no? El teatro, fotografía. Fotografía y de todo, sí. También que estamos muy a gusto. Pues, además, estamos. Estupendo, muchísimas gracias, Carmen, y un placer conocer así de primera mano Poliñá. Pasamos, entonces, ahora, desde Poliñá a la EOI, a Coruña, Nuria. Hola, buenos días. Buenos días. Yo soy una de las profesoras de la Escuela Piqueal de idiomas de Coruña. Que aquí están cuatro de mis alumnos mejores, y que me llevan el corazón porque estos alumnos han pasado el confinamiento, comido, hemos tenido que ponernos las pilas para pasarnos a virtual y va a ser una relación para siempre ya. Educación pandémica. Aquí están Isabel, Daniel, Carlos y Sofía. Pues, a Coruña, seguro que, bueno, a lo mejor alguno está bien visitado a Coruña. Estamos aquí en el noroeste, en la esquina de España. Y un poco a desmano de todo. Es una ciudad, bueno, relativamente grande para ser Galicia. Esta es la zona donde está la Escuela de idiomas, el monumento que nos representa es la Torre de Hércules, nuestro faro romano, que todavía funciona. A Coruña es una península, estamos rodeados del mar, que nos caracteriza mucho, a Torra Galicia y a Coruña en particular. Ese arcoíris salió también en el confinamiento, así que fue una señal de que iba a salir todo muy bien, como hacían los niños aquí, ponían arcoíris en sus ventanas. Y la naturaleza fue muy generosa con nosotros y nos regaló uno también. Pues estamos en esta zona de San Roque, ciudad escolar. La Escuela de idiomas tiene más de 40 años de vida y tenemos esta sede central en Alcoruña y cinco secciones en diferentes localidades más pequeñas. No tanto rurales, pero bueno, alguna incluso hasta 100 kilómetros de distancia. En total, entre la sede central y las secciones tenemos unos casi 5.000 alumnos en 11 departamentos de idiomas. Aquí se puede aprender galego, que es nuestro idioma oficial, español, mar extranjeros, árabe, alemán, chino, francés, inglés, italiano, portugués, japonés y ruso. Así que es un centro multicultural y que se abre al mundo. Y esa es nuestra idea. Nuestros alumnos son, desde todas las edades, de 14 hasta abajo, menos de 14 no puede ser, pero no tenemos techo hacia arriba, hasta donde es el cuerpo aparte. Así que una de nuestras características es la intergeneracional, lo que nos enriquece mucho muchísimo y por eso estamos muy contentos de estar en este encuentro de educación de adultos. Gracias, Diana. Y es un placer contar con nuestros vecinos de Alcoruña hoy aquí en este encuentro. Genial, Nuria. Estupendo, pues de Coruña nos vamos a Soria con Ana, Ana Minguito y cuando queráis ahí os pasamos el micro. Buenos días, soy Ana Minguito, soy la directora del Centro de Adultos de Alcoruña Jimena de San Esteban de Gormaz, de Soria. Y bueno, pues en este encuentro vamos a participar en el grupo de conocimientos básicos. Como es un grupo bastante numeroso, lo tenemos separado en dos aulas, ¿vale? Bueno, en primer lugar, yo también quiero agradecer a Diana su labor por cohesionarnos, porque fue algo así como sin querer en un chat de adultos un jueves por la noche que nos propuso a... A Gemma, a Azucena, a Nuria y a mí, pues que si trabajábamos algo juntos y bueno, pues decidimos tirarnos a la piscina. Y desde entonces, con mucha ilusión, pues hemos estado preparando esto. También quiero agradecer a mis compañeras que he mencionado, porque bueno, creo que es muy enriquecedor el poder compartir el mundo de la educación de adultos, pues con otras personas de otros lugares. Entonces, estamos muy contentos y muy ilusionados de poder participar en él. Y también quiero agradecer a mis compañeros de la niña Jimena que están aquí conmigo para que todo funcione. A Óscar, nuestro informático que ha venido para que sea algún problema técnico, pues se pueda resolver rápidamente y bueno, especialmente a los alumnos que ha preparado esto con muchísima ilusión, ¿vale? Os voy a presentar al grupo con el que, o sea, la clase con la que estoy aquí. Y van a leer, pues casi todos en algún momento, sus opiniones, donde las hemos trabajado de manera conjunta y luego, bueno, pues cada uno ha hecho sus propias reflexiones y yo las he unido en un documento. En primer lugar, va a hablar Carlos, ¿vale? No sé si puedo ir señalando, mostrando. Bueno, también va a estar Pablo, Adelina, está Angelines, podéis ir levantando la mano para que os vean, ¿eh? Carlos, Isabel, Marina, Cristina, Pascuala. Y ahora me voy a ir al aula de al lado para presentaros al otro grupo, ¿vale? Cuando termine, va a empezar Carlos a hacer una descripción de San Esteban. Ahora os veis. Tenemos a Isabel, Isabel, Adelina, Paquita, Teo, Araceli y Petra. Bueno, pues vamos a empezar con el otro grupo. Carlos va a describir cómo es San Esteban. Y Paquita va a describir cómo es el centro de adultos doña Jimena. Se van a poner de pie para que los podáis escuchar mejor y sepamos quién habla, porque con esto de las mascarillas no se nos va a mover la boca. Carlos. San Esteban de Bonomaz es un pueblo al oeste de la provincia de Suelda, de 1.500 habitantes. Vive de la agricultura y de la pequeña industria. Por el aquí pasa el río Duero, motivo por el que la denominación de origen de Viera del Duero empieza en San Esteban. Además, podemos visitar dos iglesias románicas, San River y San Miguel. La iglesia de San Miguel debemos destacarla porque es la primera iglesia románica con pórtizo. En ella está basado el último proyecto del centro, el carnesillo de Luliano. Nuestra localidad cuenta con guardería, colegio de primaria, instituto de secundaria y nuestro centro de adultos doña Jimena. Doña Jimena es un centro educativo dependiente de la Junta de Castilla y Luliano. Atiende a las localidades de Alburgo de Osma y San Esteban de Bonomaz. Tiene seis profesores y unos 250 alumnos. Se oferta formativa. Está compuesta por alfabetización para neolectores o alfabetización en español como segunda lengua. Conocimientos básicos. Educación secundaria para personas adultas. Preparación para pruebas libres de secundaria. Aula-taller de pastelería y atención sociosanitaria a personas dependientes en el 91. Cursos monográficos asociados a las competencias básicas de inglés, informática y competencias social y ciudadana. Nosotros estamos en el grupo de conocimientos básicos. Gracias. 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 ¿Sólo ya ha terminado? ¿Sólo ya ha terminado? Perfecto. Estupendo. Muchísimas gracias. Y os tenemos que decir que aquí hay muchos admiradores y admiradoras del proyecto que tenéis, el Canecillo de Juliana. Nos encanta veros trabajar en las marionetas, en los escenarios, os seguimos en redes y enhorabuena por ese proyecto. Estupendo. Pues de Soria nos vamos ahora a Castelló, al Val de Uixó, para conocer el Centro de Formación de Personas Adultas de Jordi de San Jordi. Hola, buenos días a todos. A ver cómo nos colocamos para que podáis ver. Me voy a poner aquí al lado de René. No sé si me veis. Hola. Soy Azucena. Tengo aquí un montón de personas que aprenden y tienen muchas ganas de aprender. Y el día, el homenaje que hacemos es para todos vosotros los que estáis ahí y que tenéis muchas ganas de aprender en cada uno de los lugares que hemos ido comentando. Gracias. Gracias. Unosії. Y se han empezado a ver con muchas ganas, con mucha emoción, con con muchos nervios. Pero, sobre todo, lo mejor es el homenaje que nos estamos haciendo, sobre todo nosotros que tenemos muchas ganas de que aprendáis y los otros que tenéis muchas ganas de aprender. Con lo cual, eso es lo que es valioso de toda esta experiencia. Por tanto, enhorabuena, quería felicitaros, ya hemos hablado del trabajo que nos han hecho las profes para preparar esto, pues el trabajo que habéis hecho vosotros creo que es muy interesante. Yo tengo aquí a un montón de personas que van a ir también participando. Tenemos a Reine, que está aquí, y vamos poniéndonos aquí para que nos podáis ver bien. Tengo a Conchín, que hablará después. Tenemos a Azuli, a Laila, a Mari Carmen, que van apareciendo. En todo caso, ellas dirán su nombre y se presentarán. Y luego tenemos a Teresa, a Tina, a Mari, cada una de ellas. Este es el grupo que, digamos, van a estar aquí participando. Tenemos otro grupo. Al otro lado, todas están haciendo formación básica, maturna, inglés, valenciana, ya aprendemos con valenciana. Y otras cosas informática, sería un montón de cosas. Pero prefiero hacer pincelillas. O sea, que Reine nos faltará lo que es lo que es lo que ha dicho, estar ya invitado, para que empezamos por ahí. Y luego, Conchín seguirá con el centro. Ahora nos vamos colocando. Hola, buenos días. Soy Réme, soy alumna de este centro y, actualmente, vicepresidenta de la Asociación de Alumnos. Estoy muy contenta de intercambiar con vosotros y contaros un poco cómo es nuestro pueblo. Es un pueblo agradable y sencillo. Tiene unos 31.000 habitantes y es bastante importante en esta zona. Hace muchos años hubo aquí una transformación industrial, donde se creó una empresa muy importante, muy grande, destinada al calzado, que se llamaba Calzado Segarra. Esto proporcionó muchos puestos de trabajo en la zona e hizo que vinieran gentes de toda España. Y llegó a tener 5.000 trabajadores y fue muy conocida por toda España y por el resto de Europa también. Nuestro pueblo tiene un nombre bonito, pues Valle de Uso significa Valle del Sol y está rodeado de montañas y de playa, con actividades diversas, con actividades deportivas, culturales, sociales, etcétera. Estamos a 7 kilómetros de la playa y la verdad es que está muy bien situada. Es un pueblo muy cálido y aquí, pues la verdad es que el sol está garantizado. O sea, que uno de nuestros principales atractivos turísticos son las rutas de San José, que es un río subterráneo que está dentro de una montaña. Es navegable y está considerado el más largo de Europa. Se puede visitar agradables paseos en barca y es importante y es una fuente de ingresos importantísima para nuestro pueblo. También tenemos otro tipo de fiestas importantes, como son los toros en la calle, otro atractivo turístico de gran repercusión en estas zonas. Pues mirad, nuestro carácter mediterráneo nos hace ser muy acogedores. Por eso, os animo a que hagáis una expulsión y vengáis a visitarnos, que por nuestra parte estaríamos encantados de recibiros y enseñaros este, que es un pueblo de encanto. Desde la Valle de Uso, muchas gracias. Gracias a ti, qué atractivo, qué bien suena, estupendo. Si oyes mejor, chicas, se oye mejor ahora. Vale, Conchines, ahora cuenta cositas del centro y ya. Hola, hola, qué oyes bien, buenos días. Me encantaba de conoceros. Y, bueno, bienvenidos a Valle de Uso, aunque sea virtualmente. Me llamo Conchines de Vod y soy alumna de este centro desde hace cuatro años. Y para mí se ha convertido en una forma de vida, realmente. Estoy dando las asignaturas de inglés básico, de valenciano y de maizuines. También soy presidenta de la Asociación de Alumnos. Nuestro centro, Joby de San Jordi, se encuentra muy bien ubicado. Son instalaciones nuevas. Nos disponemos de todo el espacio que nos gustaría, pero, bueno, nos apañamos así. Gracias a la coordinación y la gestión organizativa, pues, se suele adaptar muy bien la variada oferta que tenemos junto con los horarios y espacios que disponemos. Es, para mí, un centro muy activo, muy dinámico, es muy integrador y hace que la gente, cuando viene, se encuentre muy a gusto, ¿no? Hasta tal punto que, bueno, en el curso de 2020, creo que se aumentó como un tercio más la matriculación en el centro, ¿no? Y lo cual dice mucho de que el boca a boca, ¿no? Vienen, están al gusto, se lo dicen a un compañero, a una compañera y así, así, pues, vamos sumando. Bueno, a tiempo, bueno, es muy notable también, mucho más notable la presencia de mujeres sobre los hombres y eso creo que es, bueno, es bastante genérico. Después destacaría que dentro del centro disponemos de aulas de informáticas que este año, pues, por el COVID, pues, no nos han podido rear. Hemos abriado también la biblioteca. Disponemos también de asociación de alumnos y de un departamento para actividades extracionales. Estos dos organismos internos nos ayudan también a integrar más al alumnado. Y cuando más se integran, pues, claro, más alumnos se sienten porque participan, ¿no? Después, quería destacar algo muy importante para mí, que es que los alumnos nos ofrecen sus conocimientos adquiridos durante toda su vida laboral. De esta manera, no solo vienen a aprender, sino que nos enseñan además y es muy interesante intercambiar esta relación, ¿no? Bueno, en el curso pasado, siguieron talleres por esta pequeña bolsa, diríamos, de gente con conocimiento y voluntaria. Siguieron talleres como de historia, de fotografía, de dibujo y según en qué época de daño, incluso adornos florales dentro de mesa, en fin. De todo muy variado, manualidades en general. Y, en definitiva, para mí es un centro muy atractivo, en que la gente viene muy a gusto, muy dinámico y animaría a todos que nos visitarais. Yo estoy muy a gusto y lo recomiendo. Y gracias por escucharme. Gracias a vosotras, Conchi y Reme. Creo que nos ha encantado esta visita por el Valle del Sol. Y, bueno, enhorabuena por vuestro trabajo también dentro de la Asociación de Alumnados. Gracias por dinamizar y por contarnos esa oferta educativa tan variada. Estupendo. Pues, en una mañana que aquí en Galicia ha amanecido muy lluviosa y casi de temporal, ha sido estupendo hacer esta panorámica global. Nos gustaría ahora ir ya a las preguntas concretas y que nos contáis un poquito, al hilo del primer aspecto, pues, por qué y para qué asistís a vuestro centro. ¿Qué es lo que supone para vosotros ir a clase cada día y aprender en ese equipo, como nos contabais, pues tan rico, de gente con tantos saberes diversos y que tanto aportáis también vosotros. ¿Qué os parece si empezamos? A ver si reconectamos con Coruña, que los tenemos aquí al lado, pero los hemos perdido en este viaje. Y, entre tanto, ¿qué os parece si, pues no sé, por ejemplo, empezamos por Doña Jimena? ¿Os gustaría comenzar a vosotros con esta primera pregunta? ¿Vale? Araceli, cuéntanos. El revir a clase nos ayuda a desconectar de las tareas diarias y la monodectomía, además de aprender y recordar materias que habíamos olvidado. Estamos con las compañeras, intercambiamos opiniones, hacemos los deberes juntas, hablamos de todo, nos reímos en una palabra, convivimos. Adelina. A tener cierta edad es una suerte poder venir y recordar los años de ir al cole para seguir aprendiendo cosas ya olvidadas. Es gratificante. A la vez, se valora más la convivencia con las compañeras y ayuda a subir la autoestima de uno mismo. Gracias. Muchísimas gracias a ambas. Bueno, es emocionante escucharos. Sí, sí, sé que va a intervenir otro alumno. Disculpa, Ana, no se escucha en esta segunda sala ahora. No sé por qué, porque sí que estáis desilenciados, pero no os escuchamos, ¿verdad? Los demás tampoco escucháis. Bueno, mientras ellos conectan, recupero un poco las ideas que nos acaban de comentar Araceli y Adelina, que nos ha encantado, pues, oír, pues, eso, cómo se puede hacer comunidad, cómo se puede convivir, cómo se puede recuperar un poco ese sentimiento de la escuela y qué bien que se tengan recuerdos positivos de lo que es la comunidad, ¿no? No sé si ahora os podemos escuchar. Creo que no. Todavía no. Bueno, es que no sé por qué, porque sí que aparece desilenciado, o sea, tenéis el micro activado, pero no os escuchamos, Ana. Bueno, no pasa nada, porque estas son las limitaciones. Ah, a ver, ahora creo que sí. Ah, os habéis cambiado, perfecto. Sí. Buenos días. Gracias, no sabía si colocarla en mi primero o segundo puesto. Lo coloco como primero, porque el segundo para mí es rutina. En doña Jimena, con 14 horas semanales a las que asisto, no son rutina. Tras pasar las puertas del centro, los trabajos son diferentes cada día. Estoy orgulloso de haber venido, por el compañerismo, las tres maestras que he tenido, sin olvidar la consejera, siempre con su insuficiencia y todas con la paciencia que tienen por nosotros. He aprendido a valorarme a mí mismo, a los compañeros, a trabajar en equipo, cosa que no había hecho nunca. Que el trabajo en casa también es trabajo en equipo. También he aprendido a intercambiar impresiones o dar pareceres en los sistemas que, sin miedo a que sean los peores. Y para mí, doña Jimena, Ana, siéntate, es mejor. Pues yo lo he dicho, vamos a enseñarlo. Gracias. Gracias. ¿Lo veis? No se ve, no se ve. Tienes que cerrar la imagen. Estar ya saliendo. No se ve. Las flores, ¿no? Sí, esto es para mí una foto de unas flores. Es que, rápido, venga, Pedro. Esto es, porque yo siento por doña Jimena. Tiene un campo de margaritas, con cinco rosales. El rosal del centro es la directora, en este caso, Ana. Y los de las orillas son los profesores, que los está vigilando y nos está vigilando a los dos. Y nosotros, todos los alumnos, somos las margaritas. Eso es para mí, doña Jimena. Gracias, Pablo. Esta es una sorpresa. Qué bonita imagen. Súper extraño. La capacidad, la capacidad más bonita. Perfecto, estupendo, emocionante. Mira, Gemma, ya que has abierto el micro, si os parece, os pasamos la pelota al round. Venga, perfecto. La Lola, que está ahí detrás. Vaya, Lola. La puedes evitar. Vete a corte al centro. ¿Tú les acercaste un poco? No, no, el centro, muy bien. Vale. ¿Y vengo al centro? Ana, estamos en una habitación. Te has realizado el centro. Te has realizado el ambiente, un momento. No, la voy. Un poco para decir lo que es un... ¿Y más cuánto? Vale, ya está. ¿Ya? Vale, Lola. ¿Cómo te gustaría? Soy Lola. Yo vengo al centro porque era en alfabeta. Mucho, mucho. No sabía nada. Y aquí, sí, ya se lee. Escribí un poco. Pero me encanta venir al centro. Porque es una hora, salgo de casa. Mientras que voy y voy, se pasa el rato. Y aparte aquí me lo paso bien. Hacemos informática. ¿Tema? ¿Tema? Matemáticas. Tema, escribimos. Voy más atrás a que ninguna, pero yo pienso que me superaría. A poquito a poco. Y ya está. Muy bien. No, está bien, ¿no? Estupendo, Lola. Estupendo. Muchísimas gracias y enhorabuena por todo lo que aprendes y lo que compartes. Genial. ¿Qué os parece si desde el Roura nos vamos con Azucena de nuevo al TCPR Jordi San Jordi? ¿Qué os parece? Bien. Aquí estamos. Mari Carmen empieza y luego hablará y la presento cuando vaya a hablar. Mari Carmen. Hola, soy Mari Carmen. Las personas mayores, cuando nos jubilamos, necesitamos disfrutar de unas actividades, sean deportivas, de aprendizaje, culturales, viajes, etcétera, junto con otras personas de nuestra edad que nos llenen de ilusión y nos hagan sentir bien. Por eso son tan importantes estos cursos de relajación y memoria, junto con los de idiomas, con un profesorado de gran calidad humana, que nos hacen disfrutar de una vida social, que nos da la oportunidad de conocer gente nueva y, sobre todo, de aprender. Así, nuestros conocimientos aumentan y, con ello, nuestra autoestima, tan necesaria en este momento de nuestra vida. Estupendo, Mari Carmen. La ilusión esa. Yo os quería más sorpresa, vale, sí, es que había una aplicación, si os cambiáis, Mari Carmen, y no lo sé. Perfecto. Tenemos a Leila, es que tenemos aquí Leila o Leila, da igual. Cristina también está en el grupo, porque también está en formación básica, pero ahora veréis que es un caso diferente, o, bueno, pues muy interesante, para qué viene al centro. Hola, buenos días. Soy Leila, soy marroquí. Vine aquí a España en octubre de 2020 y os voy a contar mi experiencia en el centro. Bueno, empecé a asistir a este centro desde noviembre para aprender español, ya que soy francófona y no tenía ninguna idea de este idioma. Lo que fue notable para mí desde las primeras lecciones fue la pedagogía seguida para facilitar el proceso de aprendizaje y para ayudarnos a integrarnos y abrirnos a otras culturas, porque como ustedes saben, aquí encontramos personas de muchas nacionalidades y diferentes orígenes. Personalmente, en este periodo de seis meses y medio que pasé aquí, aprendí mucho, mucho, no solamente a nivel del idioma, sino también a nivel humano y relacional, que es muy importante para mí como extranjera. Y como tengo la perspectiva de continuar mis estudios en España, efectivamente planeo continuar mi máster en química en una universidad en una universidad de aquí. Todo el personal no vudo en orientarme y ayudarme de todo corazón y estoy agradecida, muy agradecida por ello. En definitiva, desde un punto de vista más general y global, este tipo de centros juega un papel importante, ya sea en la educación y el desarrollo de las personas y hoy en la provisión de oportunidades para quienes no tuvieron la oportunidad de continuar sus estudios. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Leyla! Me dejáis porque es que ayer nos tocó la fibra. Ella no hablaba nada de español cuando llegó. Hemos intentado que participara en cuantas más clases mejor, porque ella quiere continuar aquí. Bueno, es una circunstancia esto de la pandemia que nos obliga a quedarnos posiblemente donde no pensábamos. Acabó aquí y, bueno, hemos intentado que se sintiera a gusto, que conectara con diferentes grupos, que pudiera aprender. Y ya veis el resultado. Es increíble. Ha hecho el esfuerzo de decirlo en español todo. También era genial. Y, bueno, está superándose un montón. Y, te lo digo, porque vino en octubre y no sabía nada de español. O sea, no hablaba nada el primer día que llegó aquí. Y, bueno, con todo el mundo, con nosotras, con los grupos, con diferentes grupos, porque Leila está integrada en el centro. No ha conseguido ya esto. Nosotros lo hemos acompañado en la junta. Y, bueno, ella es un ejemplo más de todas las personas que tenemos en todos los centros de adultos, en los nuestros, en todos los centros de adultos. Pues, que vienen, que aprenden, que se integran, que están con nosotros y que, bueno, pues, se encuentran en la gente. Y nosotros también nos encontramos de ella. O sea, que ha sido una experiencia muy gratificante para ella y para nosotros. Gracias, Leila. Gracias, Leila. Eso, Shukran Bisev, gracias por tu esfuerzo. Enhorabuena por tu español. Y damos paso, si os parece, hablando de idiomas, a la Escuela Oficial de Idiomas de Acoruña. A ver qué nos cuentan. Es que están los alumnos con la boca abierta escuchando a Leila. Y es un ejemplo espectacular de cómo los idiomas son el puente necesario para integrarse, para conocer y respetar otras culturas. Las felicidades, Leila, y a todo el profesorado que ha estado ahí ayudando. Creo que ellos también quieren decir algo. Está aquí Susana, la directora, Pili, la secretaria, y la jefa de estudios también han venido a saludarnos. Le voy a dar la palabra a los alumnos, que al final es el alumnado en el centro, para que hablen de cuáles son sus motivaciones para estudiar aquí. Y, Isabel, por ejemplo, hola, buenos días. Bueno, felicitar a ese buen español que va a haber escuchado, que va a haber escuchado, que va a haber escuchado. En inglés, el idioma, era español. Y en su momento buen francés, pero ahora también es la unidad. Y, bueno, para mí es muy importante esta oportunidad que dan los medios que se ofrecen para que la gente se supere y abra su mente. Pero me parece mucho más que personas como las que hemos oído con la comunidad y pues tengan esa mente abierta. Para que quiera acceder a todo lo que se nos brinda hoy en día. Me parece de lo más importante. ¿Daniel, quieres decir alguna cosa de motivación o...? Hola, buenos días. Yo soy Daniel. Bueno, ya Luria hizo una presentación estupenda porque es la ciudad y la escuela. Ya estaréis en la ciudad de Minaya y por hacer. Si no podéis visitarla, estaréis en la ciudad de Minaya y por hacerla. Y a nivel de... ¿Por qué estoy impotente? Bueno, hace creo que cinco años que me integré en la escuela de idiomas. Y fue un poco por retomar los estudios de inglés que he iniciado en la escuela, en el colegio. Que tenía muy olvidado. Y me encontré con que no solo aprender inglés, lo que estoy ganando aquí, sino que he conocido gente, sobre todo el año pasado, con... Como decía Daniel, Luria, pues hicimos muchas reuniones a través de internet. Pues... Un poquito más alto, Daniel. A través de... Tuvimos que hacer muchísimas clases con NAN, a través de internet, internet. Y realmente se produjo un vínculo muy especial en este grupo. Y hemos conseguido, pues eso, hacer un grupo de amigos que seguimos manteniendo contacto. Y todo gracias a venir aquí a la escuela. No solo para aprender inglés. Carlos, no sé si te puedes acercar un poquito, a lo mejor, porque eres un poquito lejos. Pues también, si te acercas un poquito, también puedes hablar un poco de tus motivaciones y que te lleva a aprender, mi grado. Sí. Buenos días. Mi nombre es Carlos. Y quisiera hacer un pequeño preámbulo con relación a la ciudad de La Coruña. Como muy bien te estudió nuestra querida profesora Nuria, yo lo que tengo que añadir, únicamente, es que es una ciudad de amor. Y tengo dos acercamientos. Uno, el propio mar. Margarra, trabaja la columna. Pues significa que la belleza de esta ciudad es tremenda. En segundo lugar, mi propia experiencia, que tiene aquí a la columna, me enamoró. Porque yo soy de Córdoba. Entonces, estamos en salto. En cuanto al centro, bueno, realmente, es un poquito de muchas cosas. Desde mi punto de vista, los cursos aquí se imparten con el curso de la Universidad de La Coruña. Incluimos personas de distintas edades, de distintas formaciones, con distintos motivos. Eso hace, por un lado, ese contacto con la juventud y ese contacto con la gente, la experiencia y la juventud. Es muy importante, porque todos, todos, también quiero poner de relieve el inmenso trabajo que las profesoras y profesores de este centro tienen. Porque dando esa cuenta de que tienen que impactar un idioma en personas con esas distintas edades y esas distintas formaciones y distintas motivaciones, lo complicado es eso. Lo complicado es eso. Hay una que va más rápido, otra que va menos rápido, que realmente quiere saltar el tremendo esfuerzo que es particularo que esta escuela realiza todos los días. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Le voy a pasar un minutito solo también a Sofía. Si le puede contactar, Sofía, que si no, no se va a oír. Sí, hola a todos. Felicitamos a todos. Saludos a todos. Saludos a todos por el esfuerzo que tú puedas ver al caso de aprender una cosa nueva. Y yo creo que nada más que han llegado a los que han dicho mis compañeros y los que estáis diciendo todos vosotros. Saludos a participar con vuestros compañeros y nada más. Bueno, primero que me comentaba, Sofía, que tuviste alumna cuando comentó la escuela de 35 años de inglés y lo que tomé conmigo en inglés, llevo siete años ya ahora. Y el cambio que he visto en la forma de enseñar ha cambiado muchísimo. Hoy se enseña de una forma interactiva, de una forma… estamos compartiendo continuamente profesores y alumnos. Y, bueno, creo que la mayoría de la gente que estáis en esta reunión sabemos cómo se daban las clases antiguamente. O sea, creo que nos contará el mueble. Hoy es totalmente distinto, ameno, divertido… o sea, lo pasamos genial. Lo pasamos genial. Bueno, pues, muchas gracias. No, no tengo nada más que decir. Garretas, gracias por las palabras tan amables que nos dedican. Creo que también, pues eso, lo comparto con el resto de profesoras que estáis ahí en los EPAS. Bueno, nos gusta mucho nuestro trabajo y nos gusta mucho enseñar a estos alumnos que vienen motivados de casa. Estupendo, muchísimas gracias a los cuatro por vuestra intervención. Habéis realmente capturado el espíritu entre todos los centros de la riqueza y de esta comunidad tan grande que se crea realmente de aprendizaje, ¿no? Y, bueno, la capacidad de superación. Así que, enhorabuena. Voy a retomar aquí, para pasar ya a la siguiente pregunta, lo que nos ha comentado Carlos, ahora de la EOI de Coruña, que es un poco los desafíos, ¿no? Los obstáculos, las barreras que nos encontramos. Nos gustaría que nos contáseis un poquito, pues, cómo habéis superado, pues eso, quizás los obstáculos o las barreras que os encontráis para poder continuar con vuestros estudios. No sé si podemos empezar, por ejemplo, en esta ocasión, con Jordi de San Jordi. ¿Os parece comenzar vosotros? Perfecto. Tenemos a Maricarmen, que nos va a contar algunas cositas y alguna intervención. Hola, buenos días. Soy Maricarmen y voy a contar un poco mi experiencia. Perdonad, que estoy denunciando. Para entrar aquí al colegio. Mi marido, pues, era un poquito reacio, ¿no? Y me decía que para que yo venía, que yo era muy mayor, que iba a aprender. Y lo que pasa es que esas barreras, ya las he superado. Están superadísimas. Y estoy encantadísima de estar aquí. Y cada día aprendo más. Y estoy muy contenta con el alumnado, con los maestros, con todos. Y estoy a justicia. Así es que eso es lo que tengo que contar. Y muchas gracias. Muchísimas gracias, Maricarmen. Enhorabuena. Me oyes, es porque teníamos aquí un poco de confusión. Suni viene para la última pregunta. Pero, con Shin, quería comentar alguna cosa sobre las barreras de, posiblemente, de espacios, de lugares. Era algo que estuvimos hablando también. Que muchas veces está el recurso, está la formación. Pero hay barreras organizativas, administrativas, que hacen que los centros nos podamos expandirnos todo lo que nos gustaría. Entonces, es que se lo comentamos ayer y que, bueno, pues, están las barreras personales, las barreras del niño que va a venir, las barreras del para qué vamos a ir. No sé si alguien me ha seguido comentando alguna cosa, pero ya está. Pero sí que ha sido como un poco de confusión porque, por supuesto, respondemos a esta pregunta. Y, si os parece, pasamos a… Y luego ya seguimos con Zoom. ¿Vale? Gracias. 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 De acuerdo. Pues, ¿qué os parece, si nos contáis desde el Roura, también cuáles han sido vuestros desafíos, vuestros obstáculos a superar? Perfecto. Ahora, Milagros, que la tenéis aquí delante, al lado de su marido. Buenos días. Soy Milagros. Llevo 25 años aquí, en Poliñar. Pero yo soy un terremoto, me apunto a todo. He hecho informática, ahora el colegio, he hecho cocina, he hecho de todo lo que han hecho aquí en el Roura. Y luego, sobre el colegio, pues, yo recomendaría que somos un pueblo ya un poquito grande, pues, que la gente se pusiera más a venir y a todo esto. Entonces, yo comprendo que a veces la gente no puede venir porque cría en la edad nuestra, cría nietos, o trabaja, o tienen algún problema. Pero sí recomendaría esto, que hubiera más unión y hubiera más… Yo, desde que llevo así, pues, la verdad que me siento orgullosa con todo el compañerismo que me han acogido estupendamente. Y, ¿qué más puedo decir? Pues, que estoy súper contenta y vengo ya con obligación. O sea que… ¿Tú misma te obligas? Yo misma. Ahora, ¿no? Porque yo ya no estuve con los nietos y estamos libres, estamos mi marido y yo y tenemos tiempo para todo. Milagros en clase, intervengo, ¿eh? Porque hablasteis de una cosa muy interesante, que era la barrera interior, ¿eh? De la autoestima. Hablasteis de los nietos, del trabajo, de la conciliación, ¿no? Que en vuestro caso ya no trabajáis. Pero sí que me pareció muy interesante el debate que hicisteis del miedo que había gente que no venía, ¿no? Exacto, ya lo digo yo. Por más cuidado, ¿eh? Pues, bueno, es la tercera vez, ¿no? Sí, que nada más me da vergüenza. Hoy otras veces no vienen… Hay otras personas que no vienen por vergüenza, porque no quieren ser… que se sepa que no han ido al colegio, que no saben… Y más por vergüenza. Y también hay gente que piensa que ya lo sabe todo, pero no es así. Siempre hay algo que se aprende y aunque no se nos quede esa cabeza por la edad, pero bueno, ese estimo es el estimo hasta que se quede. Luego hay otra cosita. Se necesita tiempo, ganas y paciencia que tienen que tener los profesores con nosotras, porque a veces no lo entendemos, pero una vez que no lo explican un poquito, pues yo soy una que responde. Bueno, pues porque no se aprende rápido y cada cosa lleva su tiempo. O sea, que yo estoy orgullosa con colaborar aquí en el RAURA a todo lo que se puede. Así que muchas gracias y quisiera que se aumentara esto más. Estupendo, milagros. Nos quedamos con esas tres claves. Tiempo, ganas y paciencia. Muchísimas gracias. Venga, vosotros. ¿Qué os parece si nos contáis desde Doña Jimena? Bueno, estamos abordando. Gracias, compañeras, por juntar ya las dos últimas preguntas. Entonces, ¿qué nos contáis en Doña Jimena sobre estos dos aspectos? Tanto de obstáculos que podáis haber tenido como recomendaciones, si haríais una recomendación del centro. Espera, Ana, que estabais silenciados. Creo que querías hablar. A ver, ahora sí. Vale. Nosotros esta pregunta la hemos trabajado más que cómo las barreras se encuentran. Ellos comentaron que no habían encontrado ninguna barrera. de qué manera podemos trabajar desde el centro para poder expandirnos más. ¿Vale? Entonces, nos van a dar una, vamos, pequeña reflexión, varios de los alumnos. La primera es Angelines. Gracias. Hacemos un sondeo a nuestro entorno más cercano sobre las inquietudes y deseos que podemos. Hacemos un sondeo al centro que se pueda tener en cuenta para futuros cursos, como por ejemplo, jardinería, mecánica, electrónica, carpintería, electricidad, que pueda interesar a la juventud. ¿Y sabe? Sobre todo, que se pierda lo que hay. Gracias, Isabel. Sobre todo, que no se pierda lo que hay. Las frases en inglés, atención social, salud, calma, cocina, informática, para que los jóvenes tengan la oportunidad de terminar los cursos que no han aprobado. Pues comentar a nuestro entorno lo importante que es aprender y hacer nuevas amistades y comprometernos un poco. A ver si al año que viene conseguimos traer un alumno a más. Con la información que recibo hoy, estoy muy contenta. Y si sale algún curso nuevo con tecnología, se puede aplicar, tendrían su cuenta. No tenemos barreras. Lo tenemos muy fácil, porque el centro se adapta a nuestras necesidades e intereses. Adelina, creo que está muy completo, pero si se pudiera hacer algún curso más de oficios, pensando en la juventud, que no quiere seguir con los estudios, y a veces están perdidos, poder ofrecerles más oportunidades. Ya, Diana. Estupendo, y además que altruistas, porque no solo pensando en los propios intereses, sino también en oportunidades para la juventud. Muchísimas gracias por esa exposición. Y desde la EO y de Coruña, ¿qué nos podéis contar a este respecto? Pues les voy a decir que vengan y se acerquen un poquito, porque creo que a lo mejor no os oíais muy bien. Hola, soy Isabel de Nuevo. Yo creo que, como he dicho hoy en día, querer es poder. Poder es querer, son las dos cosas. Porque yo creo que hay una, poner a los alcance en muchos medios. Por ejemplo, en la escuela de idiomas podemos dormir por la mañana, por la tarde, por la noche. Hay facilidades de todo tipo, y en mi caso yo creo que más bien la barrera ha sido un tema personal, de que no puedes abarcar todo, después, primero trabajo, familia, y entonces te dejas siempre para el final, lo cual es un error, y siempre hay que buscar el hueco para uno personalmente. Gracias, Isabel. Daniel, si quieres comentar tú, aprovecha ya para decir cosas buenas para venir, que nos recomiendas o no. Hola, soy Daniel. Bueno, como decimos aquí, aprovechando que somos de inglés, subiones, para ser honestos, no tenemos muy preparados, tan preparados como vosotros los discursos que estamos dando. Pero bueno, yo considero que, en cuanto a barreras que hemos tenido, lo peor ha sido el tema del COVID, es lo único, porque realmente tenemos oportunidades de horarios, puedes escoger horarios de mañana o de tarde, cuando quieres para venir a las clases, y lo peor ha sido ese tema, que se desmotiva un poco, y hay mucha gente que deja de venir a las clases, pero bueno, los que venimos siempre, al final ahí estamos y superamos ese problema. Y por supuesto que recomendaría a la escuela, a cualquiera, porque para mí ha sido una experiencia muy buena desde que entré aquí, y estoy encantado de continuar, y continuaré todo lo que pueda. No sé si seguiré avanzando mucho en los niveles, porque a la vez me cuesta más, pero mi idea es seguir viniendo para mantener la conexión con la gente y seguir aprendiendo. Daniel está ya en un nivel T1-1, está ahí en el avanzado ya. Sofía, si para que nos hagas una última, no venga. Y ya hacemos las dos preguntas en una. ¿Pues se han tenido alguna dificultad? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Y lo que me hagas otra vez. Y lo mismo que acabé de decir mi compañero de la ley, que tengo nada preparado. Estoy encantado más con el idioma. Ya me he dicho que he venido con 30 años, vuelvo a hablar jubilada. Llevo ya siete años, o sea que os animo a todos, si tenéis la posibilidad de apuntaros, porque ya no solo aprender, aprender un idioma que es muy importante, que abre la mente, estás con gente de distintas edades, estás con gente de distintos países, todo enriquece y todo aporta un montón. Y barreras, yo lo único que veo es la persona, el dar ese paso a hacer una cosa nueva, a exponerte a, pues, en nuestro caso, que da un ridículo hablando de un idioma que no tenemos ni idea, o lo que decía antes, alguna de vosotras, decirle a la profesora que no entiendo. Y bueno, yo creo que es la única barrera, que es perder esa vergüenza de aprender una cosa nueva. Y yo creo que nada más, animaros y felicitaros, y por lo que estáis diciendo, y a seguir. Gracias, Sofía. Y ya para, finalmente, Carlos. Bueno, aquí ya me he venido, porque antes estaba ahí muy atrás. Bueno, yo lo único que quería comentar en cuanto al tema de las barreras es que quiero resaltar una vez más el trabajo del profesorado de la Escuela de Idioma de la Toruña, porque es que realmente tenemos dos horas de clase en aprendizaje de un idioma. Y el esfuerzo tremendo que tiene que hacer el profesorado para que todos los alumnos que están en la aula mantenga la atención, porque es muy difícil durante esas horas mantener la atención totalmente. Eso por un lado. Y por otro lado también, a veces había posibilidad de que ampliaran las convocatorias. Las convocatorias para un curso, para dos cursos, me parece, a algunas personas le parece que esto es todo. ¿Y recomiendas venir a hacer eso? No, 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 no. Bueno, pues como veis, como antes conectaba, creo que era Azucena, algunas de las dificultades pues no están en nuestras manos, ¿no? Que son problemas administrativos. Pues aquí es una señal arreglada, entonces tiene un número de convocatorias, de posibilidades de hacer el examen. Además de aprender, estamos en un sistema de certificación. Entonces no se puede elegir, digamos. Tú entras en la escuela y tienes que pasar esos exámenes que a veces son de tres y cuatro horas, son muy largos, y que crea un cierto estrés. Eso sería a veces una barrera. Y le agradezco mucho a Carlos, tendré que poner un punto extra por todas esas flores que nos dejan a las profesoras. En realidad sí que también es a veces una barrera tener clases de dos horas. Es un periodo lectivo muy largo y tanto para ellos, que aguantan, como para el profesorado, que tenemos que variar mucho el tipo de actividades para que estén atentos y no se aburran. Pero bueno, eso es lo mismo, es parte del sistema en el que vivimos, que no es flexible, digamos. Pero bueno, es mejor que nada. Y nada más, gracias. Muchísimas gracias a vosotros por compartir también eso, los desafíos y la riqueza de asistir a una escuela oficial de idiomas. Estupendo. Creo que tengo que pasar la palabra, ¿verdad? Jordi de San Jordi, para que nos cuente. Sí, tenemos a Suni y alguna cosa más. Podríamos haber contactado, pero ahora acabamos esto ya con la segunda parte. Hola, soy Suni y soy alumna del Centro desde hace tres años. Hice valenciano, he ido a estudiar, pero en esos tres años hago hincapié en el baicum, porque estoy muy contenta y estoy emocionada. Porque he ayudado a superar barreras internas, los miedos, miedo de Dios, una cosa más, ¿no? Entonces, si yo vuelvo atrás, en esos tres años, yo he avanzado mucho a nivel interno y a nivel de relación. Entonces, yo en las clases, como tengo tan a gusto y aprendo, entonces, ya siempre lo tengo que dar, ¿no? Entonces, ya lo recomiendo a amigas y compartimos y comentamos sobre las clases de Mike Kuhn. Entonces, yo recomendaría a todas y a todos que asistieran a las clases y aprender y encontrar la forma de superarse a sí mismas, planteándose retos para ser más felices y ver sus problemas desde otra perspectiva y a las personas que dicen que ya no son demasiado mayores, de ser mayores, les diría que nunca es tarde para aprender. de ser más felices. Simplemente, hay una cosa que hacemos aquí que es compartirlo mucho, no sé si Teresa nos quiere contar o lo que está comentando Suni, no solamente compartimos, espera, que me voy a poner no solamente compartimos la importancia de aprender y las cosas que hacemos, compartimos también lo que aprendemos y me consta que Suni luego se reúne con otros grupos de personas que aprenden con ella lo que ella ha aprendido y luego estas personas van un miedo si no pueden ella también lo comparte. Es como expandimos y extendemos lo que compartimos cuando se trata de ideas y esto es para nosotros muy emocionante. Yo creo que enseñando también se aprende y que ella enseñe a otras personas lo que ella aprende aquí también es es muy gratificante para nosotros. Y no sé si Teresa que yo la he explicado porque Teresa lleva muchos años aquí en el centro y la hemos pillado y le hemos dicho Teresa ¿quieres decir algo? Porque no había podido venir hasta ahora. Llevo aquí tantos años que bueno le voy a dejar unos minutos unos segundos y me dejáis y acabamos de venir. Vas a hablar en Valencià. Vas a hablar en Valencià? No sé si te entendrán. ¿Cuál es Castillo? Es que quiere hablar en Valencià. No sé si lo entenderéis. Pero bueno tú parla y luego que salga lo que sea. No, no sé si lo del castellano. No, di lo del castellano y después se dice lo del castellano. Soy Teresa alumna desde 2003. El Jordi de San Jordi es un moderno centro y sus profesionales muy bien preparados. Como alumna animo a las personas que tengan ganas de seguir formándose a que aprovechen la oportunidad que ofrece el centro. Os esperamos. Bienvenidos a la formación de personas adultas. Gracias a vosotras. Gracias a vosotras. Podemos decir gracias en muchos idiomas con lo cual también es mucho más emocionante. Gracias en un montón de idiomas pues nos hace felices. Totalmente. Mirad, recuperando para terminar la metáfora que nos ha traído Pablo, esta metáfora visual de las rosas y las margaritas, me gustaría dar la palabra a mis compañeras, a Azucena, a Nuria, a Ana, a Gemma, por si queréis hacer unos últimos comentarios porque sois vosotras también las que hacéis que todos aquellos alrededor vuestro pues florezcan y superen un poco pues esta vergüenza, estos miedos de los que hemos estado hablando. Si os parece, empezamos nosotros pero doy voz a Luz porque no nos hemos convidado. Estoy de milagrosa, ya lo ha dicho un poquito, pero para que pueda animar Luz también que es la pregunta que se había preparado ella para poner. ¿Levantas un poco? Levanto la mano. Yo para no dejarla, pobre si soy yo. El turno que le tocaba, ¿eh? Como saben que a mí no me gusta hablar pero me han dejado para ver. Ay, qué gracioso. Ahora han dicho todas lo que yo podía decir, que yo animo a todo el mundo a que venga, animo a todo el mundo a que intentes y no aprender porque ya es muy difícil que se me quede a no olvidar lo que sabía y además a irte de la rutina de casa de ahora friego, ahora barro, esto para aquí, esto para allá. Mientras vienes aquí tardas un cuarto de hora. Estás una hora, estás distraída, hablando no, hablando antes y después en medio no. Y luego, pues te vas a casa y has hecho algo que a pesar de tener 80 años como yo los voy a hacer dentro de unos meses pues dices, hombre, aún valgo para algo. No sé, le he hecho solo de esperar a que te lleve el día y aquí estoy. Y sobre todo, si viene la gente, una vez que venga se alegrará y se tendrá contenta. Y si viene algún hombre, pues nos ponemos contenta nosotros. Y así traemos todos a gusto. Los hombres no tienen salud. Y ya está. Claro, eso es lo que yo digo. Bueno, yo, bueno, yo le haría una cosa muy sencilla, que es que, muy sencilla, muy sencilla, que es que aprendemos todas de todas, para las personas de todas. Y tener por seguro que las maestras, los maestros, los profesores, las profesoras, seguimos en este trabajo porque aprendemos un montón de vosotros. o sea, yo ahora, esta mañana he aprendido muchísimo y el proceso de aprender y que nunca es tarde pasa siempre a todo el mundo y en cualquier lugar. Y eso es un valor preciosísimo porque es la manera de avanzar como personas o de no ir para atrás como el que a luz. de parar, ¿no? En detenido y la pérdida de lo que sea y aprendemos las partes emocionales, las partes académicas, las partes funcionales y creo que los temas que hemos concluido aquí, todas, hablando durante mucho tiempo que hemos estado hablando preparando esto, tenemos muy claro que se aprende de todo y que nuestros eventos, aunque estemos hablando inglés, aunque estemos hablando fracciones, aunque estemos hablando con geografía o cocina, trabajamos también con mejorar como personas. Gracias. Muy bien. Muy bien. Yo suscribo cada palabra que acaba de decir, como se lo decía a los alumnos y te lo decía a ti, Diana, y a Azucena, Gemma, Ana, el primer día que nos vimos en WebEx, a pesar de que las escuelas de idiomas están enmarcadas en régimen especial, no en comunidades de aprendizaje de adultos, para mí es la definición. Yo soy profesora de adultos y aprendo cada día. Yo sabré más inglés, por eso soy especialista en el idioma, pero en estas clases aprendemos todos de todo, de sus experiencias de vida, de su camino en la vida, todo lo que han aprendido, a mí me aporta siempre. Y es una riqueza, es una suerte. Aprender idiomas nos hace tener la mente más abierta, como lo hemos visto con Laila y aprendemos este idioma. Aquí aprendemos el suyo y muchos otros y es la herramienta para, no sé, es una cuestión de respeto, me parece, y de identidad cultural fundamental. Así que suscribo totalmente eso de que nosotros también aprendemos cada día y nos enseñamos desde que se nace hasta que no se puede más ya. No sé si Ana, Ana, si no, si no, digo yo, que diga, Ana, yo me gustaría poner en valor todo lo que hemos hecho. Es el valor de aprender, pero el valor de las personas que estamos aquí. Creo que hemos compartido emociones, hemos compartido sentimientos, hemos compartido ganas, hemos compartido alegría y hemos compartido lo que a nosotras nos emocionaba cuando empezamos a hablar de reunirnos hoy. Primero pensábamos algo muy grande, pero es que sabemos que cualquier cosa pequeña nos entra a nosotros es muy grande y que cada experiencia de cada persona que tenemos en los centros es una experiencia muy grande, que tenemos un montón de cursos y de actividades que no están aquí. Y esos cursos y esas actividades que tenemos son las que, bueno, pues ponemos en valor con estos encuentros y, bueno, que nos habéis emocionado todos. O sea, que muchas gracias. Bueno, pues yo quiero compartir las reflexiones de cuatro alumnos que faltaban por hablar. Nuestros grupos son más numerosos y no quiero dejar a nadie sin poder participar, ¿vale? Entonces, nos van a girar cómo recomendarían a otras personas. Adelina. Gracias. Nos nominaría diciendo que siempre hay cosas nuevas que aprender. La relación entre compañeros es muy buena. El profesorado del centro es estupendo. Tienen mucha paciencia con nosotros. Todos vamos a aprender. Nadie es más que nadie. Gracias. Hola, soy Pascola. Con mucho entusiasmo les aconsejaría que merece la pena compartir tres horas a la semana y recordar cosas. Por ejemplo, matemáticas, historia, geografía, lectura. También trabajamos en equipo con entusiasmo. No importa la edad para atender. Gracias. Teo. Animar a las personas que están jubiladas y también a las que tienen otras dificultades que es muy científica, porque recordar cosas y aprender otras cosas. Petra. No tenemos que tener vergüenza porque no sepas las cosas. Para eso venimos, para aprender. Además, el venir a clase nos ayuda a tener la mente y mucho trabajando. Muy bien. Bueno, yo, una vez más, quiero agradecer a todos los que hemos hecho posible este día. Creo que ha sido una actividad muy bonita el poder compartir experiencias de gente de la misma edad en distintos puntos de la geografía española. y lo que estuvimos ayer hablando, que lo hemos comentado también con mis compañeros, que ojalá la pandemia pase pronto y que podamos hacer un encuentro que podáis conocer presencialmente y poder compartir de tú a tú todas las experiencias. Yo, como han comentado las compañeras, cada día con estos grupos aprendo desde el minuto uno que entro por la puerta hasta el último cuando nos vamos todos juntos. Hay que decir que les damos un servicio porque como tenemos curso de pastelería, pues fijaros que contentos se van todos los días con un que nos damos. Así que, que bueno, muchas gracias a todos y esperamos que haya sido muy productivo y enriquecedor el compartir el valor de aprender. Estupendo, compañeras. Si me dejáis una última intervención, yo quería agradecer a todos los compañeros, profes, docentes de los centros que creo que es el último homenaje para que nos agradezco a los alumnos, nos agradezco a todo el mundo. Tengo aquí a Finna, que es la profe que ha estado trabajando con Leila y que está aquí conmigo hoy, que compartí con su grupo y nada, simplemente que ya sé que a ella esto no le mola nada, le ha hecho que diga algo. O sea, que os parece un poco en representación de todos los compañeros que nos han echado una mano y nos han ayudado estos días para hacer esto en marcha. Bueno, nada, hola, soy Josefina, llevo aquí ya 14 años, creo que ya me cuidaré aquí si puedo. Estar aquí trabajando con esta gente es un placer. Muchas veces yo creo que tendríamos que pagar nosotros en vez de cobrar porque es un crecimiento personal bestial. Nos enseñan muchísimas cosas más de lo que ella se piensa y la verdad es que es un trabajo con él, no sé, sobre todo de cómo va progresando cada vez más en vez que no salga nada y de pronto que te haga esta idea de ti es impresionante o no. Y nada, agradezco. bien a ellas por venir y por entrenarlos. No, yo no es que voy a ganar de tarde. Nada, sobre todo yo lo que quiero destacar es el calor humano que nos dan y que somos una familia. ¿Vale? Sí, las familias de nuestros centros. sí. Son mis chicas, mis abuelas y mis chicas. Gracias, señor. Muchísimas gracias a todas. Una familia que ahora se ve expandida porque ya trasciende los límites de nuestra propia región y nos pone un poco en contacto a todas, dando verdadero sentido a esa expresión de aprendizaje a lo largo y ancho de la vida. De verdad que sois un ejemplo y una inspiración. Muchísimas gracias por todo el trabajo, el entusiasmo puesto en preparar esta presentación de hoy y esperamos que sea la primera de muchas. Aquí ya hemos sentado un comienzo de algo. Enhorabuena y muchísimas, muchísimas gracias. Gracias, Diana. Gracias, Diana. Adiós a todos desde Cataluña. Adiós a todos Adiós a todos desde Cataluña. Adiós a todos desde Cataluña. Buen día. Hasta luego. Gracias. Adiós. ¿Querías comentar? No, quería comentar. Espera, que Carmen quería comentaros algo así rápido. A ver, Carmen, levanta la mano. Yo, que me gustaría mucho lo que es que tocan los estudiantes poderlo hacer con el fin con un auxilio y otro a otro para la salud. Bueno, anda, con usted que no les he trabajado, pero bueno, que sepáis que ayer estábamos tramando cosas. Ana, Ana tenía por ahí ya cosas tramadas. Ana, gracias a tramar los estudiantes. Yo no podía de salud. Y mi amiga y yo somos turistas, pero de viaje en viaje porque quieren salir. Y este año, ninguno. Así que a ver si podemos hacer en este año. Ahí nos vamos a poner a trabajar todas. A ver, qué podemos hacer. Bueno, muchas gracias a todos. Están bien. Gracias a todos. Tengo que llegar aquí a donde quiero el rijo. No, no, no. 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 No.